Bueno, pues, buenos días a todos. Gracias a PUE, lo primero, por invitarnos. Para nosotros es un placer. Es verdad lo que decía, Roberto, de que PUE han sido pioneros en la apuesta por Google Cloud, muy desde el principio, y lo agradecemos especialmente. Tengo buenas y malas noticias, o buenas para algunos y malas noticias para algunos. Los que estéis esperando una sesión llena de siglas, complicadas y muy tecnológicas, no va a ser esta la sesión. Voy a quedarme un poco en un nivel un poquito más alto. Creo que se corresponde con el nivel de conocimiento que espero de Google Cloud. Ahora lo quiero chequear. La buena noticia es que, si queréis, lo que haré es ir rápido y dejar una parte de Q&A al final, de tal forma que los que tengáis dudas un poco más concretas, pues, que la podamos hacer un poco más interactiva. Y ahí sí vais a poder hacer incluso preguntas muy técnicas, porque tengo a mi compañero Javier, que es el director de ingenieros, con lo que vais a poder entrar en la profundidad que queráis. Si veis que mi cara cambia de color, recurriré automáticamente a Javier. Un poco de información sobre los que estáis aquí, para adoptar más el mensaje. Primero, de vuestras empresas. ¿Quiénes trabajáis en empresas de más de mil empleados? ¡Guau! Casi todos. ¡Guau! Vale, bueno, pues esto ya me da una indicación. Vale, un poco sobre vosotros. ¿Quiénes trabajáis en IT? Departamentos de... Perfecto. ¿Vale? Estáis en la sesión adecuada también. Vale. Esto me deja mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo. Una pregunta sobre vuestra... La hizo Sergio al principio, pero me gustaría volverla a chequear. ¿Quiénes estáis hoy haciendo algo en nube pública? ¿Sí? Ok. ¿Y quiénes estáis haciendo algo hoy en Google Cloud? Vale. Perfecto. Bueno, pues yo creo que la sesión tiene sentido tal y como la he planteado. Una sesión un poquito más general. Un poquito para todos. Los que ya estáis más preparados, pues de nuevo, espero que en el Q&A os podamos compensar, o si no también luego a la salida. Y para los demás espero que sea suficientemente interesante. Una última pregunta. ¿Quiénes pensáis que vuestra compañía va a estar en nube pública masivamente en los próximos cinco años? Ah, la mitad solo. Vale. Un poquito más de la mitad. Vale. Bueno, pues los estudios hablan de que la apuesta por la nube pública o lo que son nubes multicloud o nubes híbridas es bastante contundente. Estos son varios informes. Bueno, los estudios hablan primero de que hacia el 2021, pasado mañana, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa que ya el 2020 parecía muy lejos y es el próximo año, 2021, está a la vuelta de la esquina, 75% de las empresas medianas grandes van a estar adoptando nubes multicloud o híbridas, ¿vale? O una combinación de las dos cosas. En el 2022, la mayor parte, 90% de la innovación que va a suceder en las empresas va a tener como fundamento tecnológico en la nube pública. Ya habría que definir qué es exactamente innovación, pero lo podéis imaginar que muchas veces estáis considerando nubes públicas fundamentalmente en cargas de trabajo nuevas, en cosas que quizás no habéis hecho en el pasado, donde no tenéis tanto legacy, donde podéis permitiros el lujo de arrancar con tecnologías un poquito más nuevas y punteras. Y luego el tema de datos, que hoy se ha hablado bastante y Sergio ha hecho una presentación estupenda al respecto, multipliquemos por 5 cuando hablamos de 2025. Eso cambia y hay sectores en los que se va a multiplicar por 10. Eso también está llevando a que en muchos casos estéis repensando vuestras arquitecturas de datos, porque simplemente multiplicar por 5 o multiplicar por 10 os puede poner en un aprieto con modelos más convencionales de gestión masiva del dato. Roberto hizo la pequeña introducción que yo quería hacer. Google creo que la conocéis, es una compañía que acaba de cumplir 20 años. Detrás de esta sencillez y de esta cajita, en realidad lo que hay es esto otro. O sea, que en realidad sois vosotros los protagonistas, o gente como vosotros, gente del departamento IT, los protagonistas de Google. Llevamos 20 años construyendo data centers masivos, hardware propio, software propio, comunicaciones propias, que producen la magia de que tú llegas, entras y escribes ahí cuatro cositas en el buscador y en cuestión de milisegundos has interrogado internet y además has sacado con mayor relevancia los datos. Yo os estoy poniendo solo el ejemplo de Search, pero sabéis que ahora contamos con decenas de productos, hablaré ahora un poquitito también de ellos. Literalmente son data centers con millones de ordenadores juntos y conectados y son unos cuantos data centers. Porque tengáis una idea de escala, y esto se ha vuelto a ir otra vez, supongo que tenemos algún problema de pila. ¿Tenéis algún otro clicker? Para que veáis un tema de escala, esto es uno de los data centers, este es el de Carolina del Sur, y ese data center, por ponerlo en perspectiva, eso es el Real Madrid, el estadio del Real Madrid. Imaginaros todo eso lleno de ordenadores, lleno de servicios de energía, de climatización y demás. Cuando se habla siempre esto de la escala que se habla en la nube pública, yo creo que la imagen es bastante visual y nos permite entender los niveles de eficiencia derivados de las economías de escala que puede haber en este tipo de conceptos. Y también los niveles de sofisticación. Hay un montón de cosas, a ver si ahora va, gracias, que yo creo que son bastante interesantes. Nada, ahora sí, bueno, va con un poquito de retraso. No solo va de muchos ordenadores, va también de una red de comunicaciones muy potente, esto es fundamental. Para los que hacéis aplicaciones que son sensitivas a latencias, o a performance, o a disponibilidad en múltiples regiones y similares, esto es muy diferencial de Google. Hablaré también de ello a partir de ahora. 25% del tráfico de Internet del mundo va a través de esa fibra. Es fibra de Google. O sea que es una fibra bastante, bastante potente. Es fibra que ha desplegado Google. Son cables propios, gestionados por Google. Y para nosotros, ¿por qué eso sea tan importante? Ya no solo la fibra, sino también todos esos puntitos. Estamos y tenemos acuerdos con todos los operadores de telecomunicaciones del mundo. Tratamos de buscar que la última milla sea una milla muy cercana a vosotros y a vuestros clientes, de tal forma que vuestras aplicaciones desarrolladas sobre Google Cloud vuelen. Os tenéis que imaginar lo que tenemos que hacer para que YouTube funcione. 1.500 millones de usuarios haciendo streaming de vídeo en tiempo real. Entonces, los ordenadores son importantes, pero la red de comunicaciones es absolutamente fundamental. Y eso lo notaréis. Y lo importante no es que lo pongáis en una slide, sino que lo podáis probar. Y hay un montón de aplicaciones que os permiten hacer pins y cosas de este estilo. Y podéis comparar unas nubes con otras nubes y veréis que en la parte de networking hay una diferencia fundamental. ¿Por qué tuvimos que hacer todo esto? Porque tuvimos que desplegar una serie de servicios que eran los que nuestros programadores necesitaban. Y esos servicios hoy ya contamos con 8 de ellos con más de 1.000 millones de usuarios cada uno. 2.000 millones de usuarios de Android. Muchos de vuestros teléfonos se están conectando a los datacenters de Google continuamente para bajar las nuevas aplicaciones de Google Play para el resto de configuraciones. Más de 1.500 millones de usuarios de YouTube. Más de 1.000 millones de usuarios de Drive, de Chrome. Más de 1.500 millones de usuarios de Gmail que acaban de cumplir 15 años. Entonces, la dimensión es bastante grande. La buena noticia, y por qué cuento todo esto, no es para presumir, es para contaros que todas esas infraestructuras que nosotros hemos construido durante 20 años las ponemos a disposición de todos vosotros a través de Google Cloud. O sea, que el que quiera tener un datacenter de las características de Google lo tiene. Y lo tiene en un modelo de pago por uso, como comentaba Sergio esta mañana. Muy eficiente, muy potente. Podéis entrar esta tarde en vuestra casa, abrir la consola, ya tenéis máquinas trabajando para vosotros. Y empezar a hacer Big Data, si queréis, esta misma tarde. Y esas son cosas que yo creo que deberían animar a todas las compañías a poder experimentar e innovar más. Para mí esa es una de las grandes ventajas de Cloud Computing. Cloud Computing baja las barreras de entrada y nos debe de permitir a todos equivocarnos un poquito. Porque es importante en esto de la innovación, la innovación siempre tiene cierta dosis de equivocación. El que no se equivoca nunca, no está innovando lo suficiente. Y yo creo que eso hay que tenerlo un poquito claro. Bueno, solo por poneros algo de background, hoy en Google Cloud somos más de 25.000 ingenieros. Más de 25.000 personas trabajando para vosotros. Para Google, por si alguien tiene dudas, este negocio es absolutamente estratégico. Es el negocio que más crece, es el negocio en el que más estamos invirtiendo, es el negocio que nos está permitiendo diversificar de forma más rápida los ingresos que siguen viniendo en la mayoría del área de publicidad. O sea, 80% de los ingresos vienen del área de publicidad. El negocio que más está creciendo y por lo tanto estratégico es precisamente este negocio de Google Cloud. Luego vais, habéis visto y Pube lo ha podido experimentar en primera mano, una evolución muy importante de Google en los últimos años. Lo que tenemos por delante va a ser todavía más significativo. Vamos a estar con más recursos, más cerca de vosotros, más innovación, más productos, más inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente ya contamos con 5 millones de empresas del mundo que utilizan Google Cloud. En su día a día. Y esto es importante. Y hay empresas pequeñitas, hay empresas nativas digitales y hay súper grandes empresas de todos los colores y sabores. De todos los sectores, de los sectores más conservadores o más sofisticados desde un punto de vista de tecnología a los sectores quizás más normales. Y tenemos grandes clientes en cualquiera de ellos. Y he puesto una slide internacional, pero os podría poner también una slide con miles de empresas de España que utilizan masivamente Google Cloud. Desde bancos como el BBVA que apostó muy prematuramente también por Google Cloud ya en el 2012 a compañías absolutamente nativas digitales como puede ser Cabify o como puede ser eDreams o como pueden ser muchas de estas empresas que utilizan nuestras soluciones. O sea que ninguno de vosotros va a estar siendo conejitos de indias o similares. Esto está todo muy, muy, yo creo, muy consolidado. Cinco cosas son las que os querría comentar de por qué la nube de Google es diferente. Yo si tuviera que decir hay nubes, eso es buenas noticias para vosotros. Tenéis las posibilidades de elegir varios proveedores de nubes, de nubes públicas en este caso. Bueno, pues yo si tuviera que elegir Google Cloud lo haría por alguna de estas cinco razones o por la combinación de las cinco razones. Vamos a hablar de seguridad. Vamos a hablar de lo que significa entornos multicloud y híbridos. Ya visteis que anteriormente la mayor parte de las empresas van a apostar por ese tipo de entornos. Y os contaré qué es lo que hacemos nosotros en ese sentido. Vamos a hablar de entornos autogestionados donde os vamos a dar productividad. Nosotros creemos que la tecnología no debería ser nunca un cuello de botella para los negocios. Y los negocios, lo sabéis, cada vez están siendo más demandantes con todos vosotros. Entonces lo que necesitamos es daros más productividad a vosotros. Que os podáis preocupar de capas un poco más altas dentro de la organización que tengan que ver con negocio y despreocuparos de cosas que a lo mejor no aportan valor y que solo os van a llamar cuando se estropean. Y la idea es que no tengáis que dedicarlos a ellos y que no se estropeen nunca. Ese sería un poco el enfoque. Luego, creo que somos diferenciales sinceramente en todo lo que tiene que ver con data y machine learning. También lo comentaba Roberto anteriormente. Google es una compañía de Big Data. Muchas de las cosas del mundo del Big Data nacieron en Google. Desde el protocolo Map and Reduce en el año 2004 a través de un paper que luego se hizo open source y que luego dio evolución hacia Hadoop y similares. A TensorFlow como motor de inteligencia artificial o muchas otras cosas. Y luego hay algunos aspectos de innovación que yo creo que también Google aporta de forma diferencial. Voy a ir bastante más rápido en esta parte porque si no me voy a contradecir a mí mismo y no os voy a dejar tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, en la parte de seguridad para nosotros es fundamental. Es nuestro core business. Afortunadamente no hemos tenido grandes incidencias de seguridad. Y ya os podéis imaginar la cantidad de iba a decir hackers malos estados enteros a los que les gustaría poderse poner la medalla a decir he tirado Google o he hecho algo con Google. Esto lo hacemos y seguimos innovando mucho en ese sentido. Se encripta la información en descanso, se encripta la información durante el camino. Todos los hardwares de Google dentro de un data center tienen un chip que le identifica. Cuando un servidor habla con otro servidor lo primero que hace es identificarse y decir qué tipo de servidor es y eso es un hardware propio con tecnología de Google desarrollado a nuestra medida. Ninguna de las personas de Google que no lo necesitamos tenemos acceso a los data centers. No hacemos tours por nuestros data centers como hacen quizás otros proveedores. Esos van contra de cualquier mecanismo de seguridad. replicamos la información la ofuscamos la repartimos entre distintos data centers y eso es lo que nos permite tener mucha disponibilidad y mucha seguridad. Justo esta mañana leía si miráis y buscáis en internet disponibilidad y comparativas de disponibilidad entre las distintas redes hasta ahora la que mayor disponibilidad está dando es precisamente Google Cloud. Va un poco en nuestro ADN. No os voy a contar mucho más en ese sentido. gran parte de todo ello tiene que ver la propia arquitectura de red que hemos definido y cómo hemos definido desde el principio nuestras soluciones. Nuestra idea es que igual que es bastante improbable que veáis Google caído o Gmail caído o YouTube caído pues que pase exactamente igual con vuestras aplicaciones. No somos perfectos. Nadie quiere decir que esto es absolutamente perfecto pero sí estamos convencidos de que el nivel de seguridad y el nivel de disponibilidad que podéis tener con nuestros data centers es muy superior al vuestro. No porque seamos más listos sino porque invertimos más. Solo hay mil ingenieros haciendo seguridad. Seguridad preventiva. Incluso compañías muy sofisticadas sus chief security officers cuando hablas de la nube de Google y les contamos y les explicamos nuestras auditorías y lo que hacemos en seguridad quedan bastante tranquilos en ese sentido. Seguridad siempre tiene la vertiente también de compliance que también lo contaba antes Sergio lo que significa GDPR quedaros tranquilos porque estéis en el sector en el que estéis la mayor parte de las certificaciones necesarias para operar de forma segura y cumpliendo con la ley en lo que significan nubes públicas las tenemos incorporadas y en concreto en el caso de España no es necesario por ejemplo en las empresas privadas contar con la certificación del esquema nacional de seguridad que es algo necesario en el sector público Google la tiene y la tiene en el nivel máximo que tenemos todas las garantías y puedes elegir que determinado tipo de servicios solo corran en datacenters europeos si es lo que necesitas en fin yo creo que en este sentido tenemos los tics aquí lo más fácil es mirar los papeles pero sobre todo mirar otros clientes que ya lo están haciendo y ya tenemos clientes y hoy vais a tener la oportunidad de oír a Podo y a Carrefour que utilizan también nuestras soluciones que son clientes muy demandantes algunos de ellos en entornos regulados y que veréis que están muy tranquilos con lo nuestro y aquí os pongo un par de logos no voy a entrar en detalles pero HSBC y esto también es un detalle muy similar a lo que comentaba Sergio ha tenido que ejecutar determinado tipo de análisis y los ejecutan 65 países distintos bueno pues la nube de Google Cloud es compliant en los 65 países distintos en los que HSBC ha tenido que operar algunos de los que estáis aquí seguro que tenéis negocios internacionales pues que sepáis que esa parte la tenemos respuesta luego algo que veréis muy rápido muchas veces en las enlaces por 10 10 veces más rápido 20 veces más rápido hacer cosas en minutos o segundos en lugar de horas esto lo vais a repetir en muchos clientes y he puesto algunos de sector salud financiero y de pagos muy sensitivos a la parte de seguridad ¿no? segunda razón que os decía nosotros creemos que el cloud os debería de permitir no caer en los errores del pasado no caer en el vendor locking en el que alguien de vosotros pues de repente sienta que está en las manos de un determinado proveedor y que tienes que pasar por el aro con su enterprise agreement o con su o lo que sea ¿no? creemos que debemos de aprovechar un nuevo entorno para estar en un entorno en el que os permita moveros tranquilamente entre unos proveedores y otros sin necesidad de tener que ataros mucho nuestra apuesta en ese sentido es bastante importante ¿no? y justo hace mes pasado hace unas pocas semanas hemos anunciado un producto del que hablaré a continuación que se llama Anthos y que Anthos permite precisamente el que podáis correr vuestras aplicaciones on premise en la Google o en la nube de la competencia y poderlas mover a través de ellas y desplegar y gestionar vuestras aplicaciones de forma sencilla cuando Sergio también comentaba las bondades que tiene la nube híbrida y los inconvenientes que tienen las nubes híbridas una de las cosas que él decía es wow todo esto es difícil de gestionar bueno pues Google lo que ha hecho es fabricar una capa para que eso no sea complejo para que no os dé miedo el coger arrancar con determinado tipo de tecnología a lo mejor on premise y poderla desplegar luego una nube o una otra hay un producto muy interesante de Google no voy a entrar en detalle en el que se llama Apigee Apigee es el líder mundial en apificación aquellos que estéis pensando en exponer algunas de vuestras aplicaciones o negocios a través de Apigee que sepáis que Apigee está siempre en el cuadrante mágico de los Gartner de los Forrester o de similares y tenemos miles de clientes en los sectores más demandantes que os ayudan a gestionar el ciclo de vida de los Apigee cómo se gestiona un Apigee cómo se da de alta cómo se da de baja cómo se evoluciona y que podáis tener aplicaciones usando de forma intensiva Apigee independientemente el volumen de desarrolladores o de conexiones que podáis tener en vuestras soluciones y luego de Kubernetes tampoco voy a hablar en detalle pero sabéis que es en cierta forma un pequeño invento de Google que hemos hecho también open source para que entendáis la dimensión Google lanza cada semana 4.000 millones de containers entonces es una tecnología muy madura llevamos 10 años 11 años haciendo containers dentro de la organización es lo que nos ha permitido mantener nuestras aplicaciones vivas en un modelo de despliegue continuo con este tipo de tecnología y las hemos hecho open source o sea que esas son las tres razones por las que pensamos que cuando si pensáis en multicloud o en nube híbrida creemos que Google puede ser la solución la solución adecuada y esto es lo que os decía de Anthos este es el producto que quizás os animo a que profundicéis más un poco en ello es muy nuevo lo acabamos de hacer de nuevo público el mes pasado y ya tenemos clientes importantes utilizándolo o sea que de nuevo no hablamos de experimentos son tecnologías en las que venimos trabajando innovando durante cierto tiempo y que os permiten abstraeros muchísimo ya no solo de sistemas operativos a través de containers y similares sino poneros por encima de todo eso y olvidaros de proveedores o si en un momento determinado de nuevo vuestro data center debe ser quien ejecute una carga de trabajo o debe ser un data center de Google o de Amazon tercera razón este concepto de serverless o de autogestión de que las cosas deberían de funcionar de forma más automática sin que os preocuparais tanto de las tripas también se ha comentado un poco en las sesiones anteriores pero yo creo que hay ejemplos como BigQuery que es nuestra resolución ¿cuántos conocéis BigQuery? ah vale bastante es un punto bastante popular bueno pues los que lo conocéis lo sabéis es muy barato pero sobre todo es muy cómodo tú disparas y te da igual si por detrás hay 10.000 servidores de Google atendiendo una query o solo hay 2 servidores de Google atendiendo una query y de nuevo eso permite gestionar masivamente y cuanto mayor sea el volumen de datos mejor ahí os animo a que pongáis a prueba la solución porque de nuevo las diferencias cuando los volúmenes de datos son pequeñas a lo mejor son pequeñas las diferencias pero cuando subís a volúmenes grandes es cuando de verdad la tecnología empieza a marcar las diferencias ¿no? sabéis que tenemos también un marketplace de determinado tipo de soluciones en las cuales tú simplemente haces click y la solución se despliega de forma automática ¿vale? no tenéis que entrar en lo que significa configurar unas máquinas virtuales sobre ellas montar un determinado tipo de software sino que vosotros os lo vamos a dar absolutamente hecho y os animo a que miréis también un poco la lista no sé cuántas aplicaciones habrá ahora pero hay cientos o miles de aplicaciones dentro del marketplace de Google en los cuales despliega soluciones soluciones sin escribir una sola línea de código o escribiendo una línea de código si queréis lanzarlas de forma automática desde algún tipo de aplicación y luego lo último también se ha comentado hoy algunos de los ejemplos los preemptive que pueden derivar en un 80% de descuento de máquinas virtuales pero hay muchas más cosas que hacen de la nube de Google algo diferencial desde un puntista de costes y como los presupuestos de IT son siempre limitados son cosas que siempre se agradecen somos los primeros que empezamos a facturar por segundos para que no obtuvierais ningún tipo de problema somos los primeros que te repercutimos descuentos sin pedirte compromisos hay otras nubes que te obligan a un determinado tipo de compromiso y entonces te dan un descuento nosotros no tú el uso que hagas lleva por sí asociado un descuento con una serie de tecnologías que tenemos y luego os permitimos configurar las máquinas exactamente a vuestra medida si necesitáis 5 terabytes 6 terabytes 7 terabytes o 6 CPUs 7 CPUs lo podéis hacer no os forzamos a tener que ir 4 CPUs 8 CPUs 12 CPUs y eso de nuevo tiene también un ahorro importante porque no pagáis innecesariamente por tecnología que no necesitéis en cierta forma la nube debería ser eso cuando decimos pago por uso debería ser pago por uso de verdad no pago por una máquina de la cual dos cores no estoy utilizando porque me sobraría con dos de ellos bueno y aquí hay también ejemplos muy importantes fijaos el caso de Okado Okado es uno de los retailers más importantes a nivel mundial en e-commerce 80% 80 veces más rápido utilizando soluciones de BigQuery y además un 33% más barato esa combinación de mucha performance e incluso ahorrándote dinero es bastante inusual en el sector estamos acostumbrados a que cuando las cosas son más rápidas vas a tener que pagar más y yo creo que el cambio de paradigma que traen este tipo de soluciones nos permite tener lo mejor de los dos mundos y aquí tenéis un par de ellas más en el caso de Stanford por ejemplo también consiguieron una reducción del 50% en tiempo invertido por sus clientes utilizando alguna de nuestras soluciones cuarto aspecto y el orden no es necesariamente este para mí este es como muy evidente os decía Google es una compañía de Big Data en Google llevamos muchos años haciendo inteligencia artificial todos los días estáis utilizando inteligencia artificial de Google si usáis Google Fotos hay inteligencia artificial por detrás para distinguir un perro de un gato o un beso de un abrazo o cualquiera de las otras cosas que le podéis preguntar a la aplicación si utilizáis YouTube el siguiente vídeo que os está recomendando es un motor basado en inteligencia artificial que con la información que tenemos de vosotros tratamos de anticiparnos a lo que vosotros queréis dentro de Google Search hay 200 algoritmos muchos de ellos están gestionados por inteligencia artificial y yo creo que hemos hecho cosas interesantes antes me comentaba Podo que están descubriendo ahora las bondades de Big Query y Machine Learning y lo dejo si acaso si él luego va a contar alguna cosa y es de verdad sorprendente y él decía Alberto creo que tus palabras textuales fueron que tus científicos de datos estaban locos entusiasmados bueno pues ese es el tipo de herramientas que tenemos que dar los científicos de datos son caros hay mucha competencia por el talento de Machine Learning no hay muchos expertos disponibles y baratos en Machine Learning entonces cualquier cosa que nosotros hagamos para tratar de democratizar el acceso a la inteligencia artificial creemos que es importante cosas como por ejemplo Cloud Speech lo tenemos disponible en 120 idiomas y además si lo probáis y si probáis nuestros motores de traducción y similares son bastante diferenciales con respecto a la competencia y luego sabéis que tenemos chips a medida para hacer inteligencia artificial sabéis que las GPUs son más potentes que las CPUs para lo que significa gestionar matrices y similares Google ha desarrollado un chip nuestro que se llama TensorFlow Processing Unit TPUs y que también desde ayer tenemos a vuestra disposición y que hace que entrenar un modelo de inteligencia artificial sea muchísimo más barato y más rápido utilizando este tipo de procesadores pueden ser 15-20 veces más rápidos que las tradicionales GPUs y nos hemos tenido que meter ahí porque nuestras necesidades de Machine Learning nos han llevado a tener que desarrollar ese tipo de tecnologías y aquí hay varios casos muy interesantes Airbus tiene un caso muy bonito en el que fotos satelitales lo que hacen es tratar de distinguir cuando miran hacia la tierra y ven manchas blancas muchas veces no se sabe si es una nube o si es nieve bueno pues por inteligencia artificial han pasado de tener errores del 11% a errores de tan solo el 3% las máquinas ya ven mejor que los humanos esto ya ha sucedido aproximadamente hace dos años y lo que está sucediendo en ese sentido las máquinas hablando las máquinas traduciendo las máquinas viendo pues creo que va a ser muy 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 interesante en los próximos en los próximos años y por último ya voy concluyendo pensamos que Google es un motor de innovación yo creo que muchas de las compañías y por lo que levantasteis la mano pues muchas son compañías con cierta historia si sois compañías ya enterprise pues muchas veces el problema lo tenemos más en los aspectos culturales dentro de la organización en el legacy de aplicaciones que tenemos nosotros pensamos que podemos ser un catalizador de cambio en vuestras organizaciones cloud no es solo un cambio de paradigma tecnológico sino también cultural la forma de hacer las cosas es distinta y también Sergio creo que además su ponencia al final del día irá también un poco en esa dirección cómo conseguir esos despliegues continuos cómo conseguir que nuestras aplicaciones se comporten como el whatsapp de turno o como cualquiera de las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día y que vuestros usuarios utilizan todos los días bueno pues ahí hay bastantes cosas que hacemos juntos desde la propia solución G Suite para facilitar la comunicación y la colaboración entre vuestros equipos la mayor parte de las nativas digitales del mundo utilizan G Suite para cooperar y colaborar y eso rompe muchos hilos organizativos y tiene un impacto cultural bastante importante algunas de las otras cosas que hacemos en innovación y esto me lo voy a saltar estamos desarrollando soluciones específicas para verticales es decir no nos engañemos somos un proveedor fundamentalmente de tipo horizontal pero es verdad que somos capaces con un poquito de cariño y con la colaboración de algunos de los partners en los que trabajamos de desarrollarle un flavor un poquito más vertical para cada una de las soluciones que ponemos en el mercado entonces los que trabajéis en media los que trabajéis en manufacturing los que trabajéis en banca que sepáis que hay soluciones específicas que de nuevo os van a ahorrar tiempo y productividad porque hemos subido un poquitito el listón no solo damos una plataforma sino le damos un sabor de solución que probablemente requiera todavía algo de personalización en vuestros casos pero que en muchos casos es bastante automático yo creo que aquí tenéis bastantes ejemplos tanto en retail en media como incluso en sector público y luego pues trabajamos con un montón de partners de tipo tecnológico y de hecho precisamente esta mañana Claudera pues ha hablado mucho de nosotros y Pablo ha hecho una presentación excelente de integración de las compañías es el ejemplo de muchos otros partners de tipo tecnológico con el que nos integramos la apuesta de Google por el open source es mucho más que eso es una apuesta por el open innovation por el trabajar juntos tenemos claro vamos a ser francos de que somos challenger en el mundo de la nube no hemos sido los primeros en sacar soluciones comerciales en la nube probablemente fuimos los primeros en inventar nube pero no para los clientes y siendo challengers tenemos claro que os tenemos que ayudar a hacer esa migración a la nube pública desde donde estéis si estáis en otras nubes pues perfecto y si estáis a un premise perfecto y tenemos que ser capaces de acompañaros de acompañaros en esa dirección y luego tenemos cada vez más ciertos servicios que os permiten acompañarnos es decir muchos necesitáis conocimientos y yo creo que ahora hablaré de PUE pero muchos necesitáis conocimientos para embarcaros en este camino hacia la nube pública bueno pues desde Google tenemos y lo que más hemos crecido es precisamente en el área de ingenieros y de gente técnica capaz de sentarse con vosotros y de ayudaros a definir con qué aplicaciones tirar primero cuáles son los challenges de qué forma hacerlo cómo ahorrar tiempo cómo ahorrar dinero cómo no equivocarte cómo experimentar cómo ir ganando confianza cómo cambiar la cultura de desarrollo de aplicaciones dentro de vuestras empresas mi última slide yo creo que lo de la nube es algo que que va a venir sí o sí es un cambio de paradigma cargado de valor para las empresas luego yo creo que lo que hay que hacer es tener ese roadmap y tratar de empezar cuanto antes a desarrollar soluciones basadas en la nube y ya pueden ser o aplicaciones nuevas que no hayamos utilizado hasta ahora o migraciones de soluciones que tengamos en on-premise en un momento determinado o simplemente trabajar en lo que significa la transformación digital de vuestros equipos hacia este nuevo tipo de paradigmas aquí no he querido poner nada porque yo creo que eso es lo que tenéis que sacar vosotros como conclusión cuáles tienen que ser vuestros siguientes pasos pero me animo a pediros que contéis con PUE para ello porque en un momento determinado podéis necesitar más formación yo creo que habéis visto al nivel de profesionales que participan del proyecto PUE y esto va de eso va de talento va de personas va de gente que sepa porque os pueden ahorrar la vida os pueden ahorrar un montón de problemas os pueden ahorrar un montón de dinero y yo creo que tener esas certificaciones que se comentaban esta mañana 50 personas certificadas no todo el mundo lo puede decir sin las 50 certificaciones y que os pueden ayudar tanto en formación como en lo que significa dar esos primeros pasos arrancar un primer proyecto de Big Data o arrancar un primer proyecto de nube pública y lo dejo aquí no sé si me he pasado de minutos o si queda algún minuto si la organización me dice ¿y queda algún minuto para Q&A o no? ¿Alguna pregunta para Isaac? Incluso de las difíciles recordar que está Javier Bueno, pues si no hay preguntas luego estaremos también por aquí Sí, luego estaremos también por aquí y aquí paro mi presentación Entonces lo que sí voy a hacer es gastar dos minutos para algo que pensamos que es importante y que es significativo Creo que Carl no está en la sala ¿no? Tenía otra sesión Bueno, pues me permitió que me dijo que lo hiciera yo en este momento Bueno, tuvimos nuestro mayor evento mundial en San Francisco hace tan solo tres semanas cuatro semanas ¿no? el 9, 10, 11 de abril se llama Cloud Next y es un evento en el que participaron 30.000 personas un evento bastante potente y en ese evento sucedieron varias cosas ¿no? pero muchos anuncios muchos productos y demás pero una de las cosas que sucedieron es que PUE tuvo la suerte de ser galardonada con un reconocimiento muy importante precisamente al mejor instructor de Google Cloud de toda Europa ¿vale? y PUE lo fue a través de una persona concreta que creo que está por aquí por la sala espero Pues Mauro si te vienes por aquí lo que me gustaría es precisamente aprovechar la ocasión Enhorabuena Mauro Mauro ha conseguido un 79% de respuestas dentro de su de los exámenes que le hacemos a él digamos la opinión que vosotros tenéis cuando sois alumnos de de Mauro y creo que su nivel de puntuación ha sido del 4,66 sobre 5 o sea que ha sido el mejor de toda Europa y de nuevo es un lujo tenerte en la familia muchas gracias Mauro bueno y nada más muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos